Moisés Ortega Sonido Mr. Polis Junto Música ¡Ay, güey! Todos los que nos escuchan, saludo en excepción para los compadres Organizaciones, llamamos yo chingón, salud chingón para él Y la organización fantástica, güey La organización de Sorinero, toda piedrecita que para aquel lado nos sintoniza, salud chingón Todos y cada uno de ustedes, León Aranjuato, número uno Disco de promoción, señoras y señores Ahora vamos a proyectar un tema sabroso, la música de Colombia que vamos a estar poniendo bajelado Próximo domingo 11 de septiembre, dos invitados al Salón Azul Moisés Ortega, sonido Mr. Polis Ok, compadre, un tema, un tema, música nuevecita, nueva, música nuevecita que tenemos aquí Tenemos un tema sabroso de la música de Moisés Ortega Moisés Ortega, sonido Mr. Polis Cumbia Cumbia Toda mi gente que nos acompaña, Silao León Aranjuato Purísima de buzos Ese tema que nos ama solicitando aquí este rato le enviamos Vivo y ex indirecto Todo mi racita San Luis Potosí Cumbia 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 Como dice Andete Que la moza de la niñita Va para mi compadre Mambil Está teniendo el saludo de la changa ¡Ay, güey! Para mi compadre El boy ¡Güey! Dígue Chito Mix ¡Andre! ¡Sabroso! Para los combos de las lindades Diecinueve El saludo El censo del cubo Borre Penso El chino Es Daniel Sejón Panko El tanto Y los chifres Locos Letinae Chirre y sepores ¡Cumbia! Padre, compadre Estúa Y Minkado Tadeo ¡Lanillo, lanillo! Y ser técnico Vaya de señora Toda Loro Locodota Padre Sexta y ocho Enchepe Campaña Yomas ¡Combra el veto! Siempre hay en los botes Es el loquito Es el silencio ¡Cañas! ¡En venta! ¡Combra el mundo Lanzitando! Hasta el cielo Siempre con los justicieros ¡Combia! 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 ¡Gosa de mi mocho! ¡Mi mocho lino tres! ¡Ocho! ¡Combia! Terrael El de cadence Toda una pinche de cadence Los e Sapa Pacan ¡Hobre Baja! Fierre Canal Esebuerillo Chiqui Loko Hasta el Real Ven Castillo ¡Woro mi compadre el bosco! Hay güey ¡Nubia! ¡Nubia! ¡Nubia es de la noche! ¡Va para los soles! ¡DJ! ¡Soy con mis entiernes! ¡Mis! 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 ¡Sobrimo. ¡Mis! 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 ¡ ben! ¡Andele! ¡Buen el mundo! ¡Vamos ! ¡Gallo! ¡Gósame la pumbia! ¡Organización 곳 días! ¡Ande! Moisés Ortega Sonido Mr. Polis